vamos arriba short vamos arriba le pone gana le pone voluntad y el viejo mongólico acá como siempre chupando alcohol y tirado ahí en el piso viejo pajero como andan gente linda bienvenidos a un nuevo episodio de red de redemption 2 se perdieron los pasados tienen esta reproducción acá arriba le dan clic en la i y se ponen tanto para el episodio de hoy episodio pasado que gatillamos algún que otro evento importante uno que abigail se fue de la granja básicamente porque john no sabe ser otra cosa que ser pistolero y matar gente en base a ese evento le pidió a su jefe de lo que es la granja para poder hablar en un banquero dentro de black water loco vamos a entrar a black water al fin este banquero nos dijo de que bueno en realidad el jefe de la granja nos dijo que habláramos con un banquero dentro de black water para poder sacar un préstamo y así poder comprar una granja o una casa propia para poder de vuelta intentar a convencer a abigail de que cambiamos de que somos una persona diferente que no sólo sabemos matar gente así que bueno eso veremos qué onda porque porque también nos contactó sadl en su momento lo que fue el episodio pasado nos mandaron una carta un telegrama la loca lo contactó por medio de una carta y dijo que tenemos que hablar con ella o que quiere juntarnos con nosotros está en valentine dentro de lo que era la taberna vamos a tener que para ahí hablar con ella y ver qué intenciones tiene no sabemos qué carajo la última vez que supimos algo de abigail perdón de sadl fue cuando estuvimos con artur asaltando la última bueno el último enclave de lo que eran los odriscos que estaba seteado en el lugar donde matamos al jefe y toda la banda que estaba robando lo que era la granja donde estamos trabajando en este lugar acá arriba así que bueno tenemos dos misiones una entrar en black water después de muchos episodios de lo que era la serie viviendo todo con artur que nunca pudimos entrar en este lugar en teoría ahora vamos a poder entrar tranquilamente inclusive está todo blanquito o sea va blanquito no está rojo que nos quieren matar así que qué onda ahí no se vemos y después tenemos que hablar con sadl esta va a ser la primera porque porque sí porque me pinta vamos a hacer un teleporta hasta valentine y vamos a tener que bueno meternos en la taberna para hablar con nuestra querida amiga sadl que no sé con quién con qué intenciones tendrá o sea qué intenciones tiene para hablar con nosotros y cómo quedó la cosa john con sadl una vivencia es john sadl y otra vivencia diferente fue artur y sadl obviamente así que no vamos para valentine seguirá estando todo igual que antes acá habrá algún cambio porque en teoría pasaron muchos meses o mucho tiempo de la última vez que tuvimos con artur no está todo exactamente igual a no esta casa estaba en construcción creo en su momento si mal no me equivoco esta casa estaba en construcción bueno ahora está terminada no creo que podamos entrar igual no tiene ningún icono en lo que es el mapa para poder identificarse como tienda o algo así que qué haces querido hey boy hey buddy te acordás de mí vos sos la descendencia del perro que salvábamos junto con artur no no creo vos dónde está nuestra querida amiga acá está la taberna tranquilo hey sheriff hey sheriff qué le pasa me metió la fría el sheriff boludo eh sadl dónde estás loca i thought i told you to leave it bubba i thought to myself who this little girl thinks she tell it anything to enjoy your drink in peace i ain't got no business with you right now what that mean for the last time leave me alone i don't know what that mean for the hell out of here before she kills us all you you get out of here john marston it's good to see you i thought i heard a rumor you was alive jim milton that you i guess i didn't do it real good job of hiding my identity we didn't hear nothing about you 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 kill a fellow up by roanoke sure did i thought that sounded like you and abigail and jack she she's fine she was always so kind to me i'm looking to buy us property beecher's hope west blackwater y por qué no empezás a esparcir el nombre de la propiedad que querés comprar que lo escuche todo el mundo voy a comprar una propiedad cosa de que te vayan a ir a buscar aquel lugar pelotudo callate un poco la boca bueno con sadl calculo yo tiene confianza pero yo que sé el cantinero escuchó eso después empieza a repartir el chismo para todos lados bueno salimos de casa recompensa para o suena fácil suena fácil lo fácil otra vez le metí la fría al calcalde boludo bueno el sheriff sacan al medio boludo están hablando de mí que boludo ojalá nos crucemos con mi ojalá no crucemos con mi que le rompa la cara patada o Primero romperle la cara a patadas, romperle después las dos piernas Arrancarle cada dedito así Uno por uno Y después matarlo Ojalá Me bajó la reputación con el loco que atropellé y atrajo Eso tenés razón, flaco ¿Qué querés que te diga? Los chorros seguro que Los incivilizados No tienen mucha popularidad No me gusta el color del caballo de sable Es como un rosado rarísimo Bueno, ¿dónde estamos yendo? A buscar este fugitivo, loco Fugitivo contador Robó un banco porque era como una pluma O sea, básicamente escribiendo, no sé, cheques en flaco Como vayas a ver ¡Strawberry! No era más fácil que vengan a salir para acá Nosotros fuimos de acá para allá, boludo Y ahora nos cruzamos con Abigail y con Jack ahí en el camino ¿Qué? Bien, vea lo que puedes encontrar Como dije El nombre de chico es Nathan Kirk Banker, bald, 45 Ok Tú vas a ir de esa manera Knight and Cock Bueno, hay que buscar a un tipo pelado Que se parece un panquero ¿Tengo que hablar con alguien para poder encontrarlo? Porque la verdad que La marca me está mostrando todo el ton, boludo No seas malo ¿Me tengo que meter en alguna construcción o algo? Permiso ¡Flaco! Me estás jodiendo que lo encontramos ya No Este no es pelado A ver si puedo hablar ¿Trabajo peor? ¿Un chico de Nueva York? ¿Un chico de Nueva York? Sí Un par de Nueva York que vienen aquí En search of the West Este es un hombre querido Yo trabajo para el gobierno Trabajo para el gobierno Trabajo para el gobierno Boludo, me estás jodiendo Boludo, la primera casa que nos metemos La primera casa que le pegamos en el clavo Que estaba el tipo acá adentro Me dejaste de joder Me estaba marcando todo el ton Que tenía que buscarlo Habitación 3 Vamos para ahí Knight and ¿Dónde te metiste? Viene John a hacerte una visita Este es el 1 ¿Puedo entrar a robar? ¿Puedo entrar a robar? ¿Ah? Allá hay un mueble Si le robo no me van a decir nada, ¿no? No creo que Uy, hay dos muebles Vamos, venga Revisale todo acá Sacale lo No sé qué carajo vas a encontrar acá adentro ¿Qué es eso? Eh, tarjeta de No sé qué carajo Cigarrillo Ah, una tarjeta de cigarrillo Eh, fertilizador No entendí Aguardiente Fue, tremendo borracho El que dormía acá adentro Vamos Dale Lo último Y nos vamos Aceite para armas Y ¿Qué más? Eh Tónico de no sé qué boronga Muy bien, nos vamos Boludo, con toda la plata que tenemos con Arthur Miren la plata que tenemos ahora 20 Con Arthur teníamos 16 mil Boludo 16 mil ¿Dónde me metieron esa plata? En el orto ¿Me la metieron? Bueno, se quedó en la tumba con Arthur Acá Kirk Patada Ahí tenés ¿Dónde está? No me jodas que se fue Mierda No me di ni cuenta que se What the fuck Me rompí la rodilla, boludo No me di ni cuenta que se había ido por la azotea Asumí que se fue por ahí Vivo No llega a leer lo que dijo Sal A ver Sí, tengo la cuerda en la mano Así que lo tengo que agarrar vivo Ya va, bará Boluda Tranquila Tranquila que no se va a escapar ¿Dónde está? Está allá, mira No se va a escapar ni en pedo Si no me Me choco contra algo con el caballo Vos flaco Vení que te encajo la cuerda entre el cuello Se fue Sal Me lo dejó re sola Re solos Pará, boludo ¿Qué tiene un caballo árabe? Ojo de la madre, vos Tendríamos que fijarnos en el establo Si tenemos la El caballo de John Bueno, uno de los caballos de John De John, no, perdón De Arthur Alguno de los que guardamos El caballo que nos dio el paquete ¡Viene para acá, viene para acá, viene para acá! ¡Ahí tenés! ¡Bien! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Pará que lo estás pisando el caballo, boludo! ¿No mereces este trato? ¡Atar! Como le decías En teoría tenemos dos caballos guardados en el establo Uno que nos vino con el paquete Ultimate Edition de Red of Renteon 2 Cuando lo compramos para empezar a publicar la serie Era uno que No era muy decente Pero está, para empezar el juego Estaba bastante bueno Y después otro más que nos había dado Un loco Que habíamos hecho misiones de pesca Junto con Arthur Y misiones de caza Que si mal no me equivoco El laguito donde lo habíamos encontrado El flaco era acá No, acá no Bueno, no sé Era en un lago acá dentro del juego Acá, mirá Era este Habíamos encontrado al viejo Era un ex militar Si mal no me equivoco Que le faltaba una pata Y cuando después que terminamos Toda la cadena de misiones Con él nos dio un caballo En realidad se lo robamos Porque el tipo murió No sé Se lo comió un oso gigante Y... O un jabalí gigante era Si mal no me equivoco El loco nos dio a su caballo Y lo habíamos guardado en el establo Que estaba acá abajo del todo En este establo Que está en realidad Revisar un establo Y vamos a ver si lo tenemos No, no me fijé en eso A ver qué quiere este loco Mi esposa Siempre meten a las esposas Ah, lo acabo de saquear No me di cuenta Yo lo quería levantar El loco No Quiero levantarlo Agarralo Recoger R Agarralo No lo puedo agarrar No lo puedo agarrar Ahí Miren pa' acá vos Veterano Súbelo a la cuestión Dale Metelo ahí arriba Muy bien Así como lo capturamos Se lo llevó Y nos dijo Que iba a estar En la cantina De Valentine Si queríamos hacer Algún otro encargo Con ella Bueno Misiones Seguimos como siempre Como era con Arthur Siempre Plateado Plateado no Perdón Bronze de acá a la luna Y tenemos que hacer La misión después Fuera de cámara Para repetir Los achismes Y a ver si lo sacamos Bueno Ahora en teoría Tenemos que ir a Blackwater Hablar con el banquero Si Boludo Papito querido Es la primera vez Que vamos a entrar En ese mapa Bueno en realidad Con Arthur entramos Pero más que acá No estuvimos Porque no podíamos pasar Nos cagaban a tiro Automáticamente Vamos a ver si podemos Hacer un teleport Tengo que levantar El campamento Vení por acá Loquito Metete en el campamento Este caballo Tampoco me fijé Que caballo era Pero no debe ser Muy bueno Con las estadísticas Que tiene No La verdad que Se les agotan demasiado Viaje rápido Está Blackwater Está Blackwater Boludo Uy Papito Vamos a tener que hablar Con el banquero A ver si no Da el préstamo Para poder comprar La casa que queremos Y a Vigael y Jack No sé Donde carajo Estarán En el episodio pasado Nos gatilló De que pasaron meses Después de que se fue De la casa De la granja Básicamente John dentro De la granja Vivía Trabajaba Se ganaba la vida Así que no sabemos Donde carajo Estaba Vigael y Jack Y nosotros acá Rompiéndonos el orto Para juntar plata Y poder comprar la propiedad Una propiedad Que quería Vigael Blackwater Loco La primera vez Que entraba Blackwater Que onda En este town Pasa algo Acá está la misión Pero primero Me quiero gatillar A los alrededor A ver que onda Power things Power things Todo el mundo Me grita Todo el mundo Me putea Loco No sé Es un town Bien Bien raro Comparado con St. Denis St. Denis Es una ciudad No Este es un vuelito Chiquito Tiene puerto Haciendo un town Estamos Hay un cartel De cazarecompensa A ver Si Cartel Fugitivo Eso no lo vamos a hacer ahora Quiero hacer la misión Primero Bueno Vamos a tirar la misión De nuestro querido amigo El banquero A ver que onda Uy Mirá No sé que está construyendo ahí Pero está Bastante grande Hello Hello Ya voy Ya voy A hacer la misión Vamos para ahí Tranquilo Que es eso Boludo Tremendo Escoso Mierda Anda derecho Caballo del orto Me pasé Mira para atrás No tengo ningún problema Boludo Mi caballo es incontrolable Para un poquito What the hell Banquelo Que pesado Todo el mundo me puteo A ver El banquero Un banquito de mierda Vos Donde está el banquero Uy Tenemos guardia de seguridad Así que cuidado Aló Hola Hola Estoy buscando a Mr. Atherton Soy un amigo de Mr. Getty's En la zona de Pronghorn Oh Ha Mr. Atherton Está en su oficio Así nomás Así nomás Si quisiera robar el banco Loco Ah es acá el despacho Ok Can I help you I hope so I want a loan sir A line of credit So I can buy some property What property An old ranch Beecher's Hope That old dump I know it ain't much But I ain't much of a farmer either But I will get there That is a very unusual way Of asking for a loan Mr. Marston Marston Only folk around here call me Yo no entiendo como hace Como hace para acordarse Todos los nombres inventados Que le dice a todo el mundo Porque no Llega un punto que se te saturá Loco Tenés 10 nombres diferentes Este nombre se lo dije a una persona Este otro se lo dije a otra ¿Cómo carajo te acuerdas John? Hijo la madre Milton Es una especie de broma A joke A which folk Mr. Geddes I work for him He said that you could help me out I mean If you can So old David Geddes told you I'm the kind of man To loan a man With two names money So he can buy a run down farm On account of his lack of farming skills Don't sound too promising When you put it like that Well how would you put it Gano se la vida Sorry to waste your time sir Oh sit down I'm sure we can figure something out Now of course We'll be expecting you To make regular payments And given a lack of much evidence You got any means of repaying The terms won't be too great But if my cousin vouches for you It'll be okay with the bank Really? Absolutely Thank you Now of course We'll be expecting our money back Regular as clockwork Until the debt's settled Otherwise the form reverts to the bank No matter how much you paid I understand Condiciones de banco Como siempre Why don't you Check out the land While I fix the contracts And talk to Mr. Geddes Oh I heard there's squatters up there We've been having so many problems recently They'll need clearing on Sure Come back when you're done And we'll fix up the paperwork Mierda Nos estamos metiendo en un problema Adicional de todos los problemas Que tenemos siempre Porque Estamos metiendo en una propiedad Que está Ya el loco nos dijo Que es una propiedad Que está hecha mierda Nos acaba de decir también Que hay problemas con gente Que evidentemente De ser chorros Ya hay un punto blanco Y adelante Ah no ya Hay un evento random Esa es la cuestión Que vamos a tener En esta zona también Porque esta es una zona De mapa virgen Vamos a decir Que van a haber Eventos random Seguro Así como los encontramos En su momento En todo este mapa Con Arthur Acá lo vamos a vivir Con John Cualquier tipo de evento random Ya estamos viendo uno ahí Que estaba parpadeando En el mapa ¿Dónde está? Por ahí está No sé Desapareció Dale ¿Dónde está el punto blanco? Había un punto blanco De evento secundario Parpadeando en el minimapa No sé Donde poronga se metió Salga del medio Carancher Allá 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 Apareció Mierda Bajá Está complicado Controlar el caballo este No sé que poronga le pasa Dale, dale, dale Corra, 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 corra Salga Oigo Está por acá What the fuck Aquel Este Me está jodiendo Amigo de Gavin Había un tipo En San Dennis En su momento Que estaba buscando También un Gavin Unos años Unos años What? Me too Me too Me too Have waste in my life I waste in my life Looking I looked But I never saw I saw Nothing boludo capaz que esto tiene que ver porque con arthur no llegamos a encontrar al amigo de este loco este tipo probablemente sea el que habíamos visto con arthur dentro de sandennis el que estaba buscando a gaming gritando por el town y bueno capaz que porque por arthur no encontramos a su amigo ahora loco está acá todo retomado de la cabeza porque no control no lo encontró bueno en su momento tampoco lo ayudamos con john no tengo ni idea no tenía ni idea cómo completar esa misión en realidad bueno vení para acá caballo del orto estás complicado y no sé vos estás un poco salida en medio salida en medio garancho que carajo a pensé que me estaba gritando otro evento secundario para loco hay que parar la oreja ahora porque si tenemos muchos eventos secundarios vamos a intentar mostrarlo la mayor cantidad posible vamos a saltar la granja que tenemos que bichar a ver qué onda ese pedazo de rancho hecho mierda que seguro que va a ser una perdida de plata boludo es todo un ecosistema como entre paréntesis desiértico está toda la pradera hoy es un zorro no un coyote andate para tu casa coyote salte está todo como el pasto amarillento es como que le falta agua no es raro todavía no metimos en lo profundo lo que es este nuevo mapa porque no sé qué carajo vamos a encontrar lo que sí que la granja esta ya nos dijeron que está hecha mierda ya estamos por llegar para que le caña uy boludo uy boludo no se partí la jeta de feo no está la granja veo que sale humito por el adelante y eso que es eso un zorro de tres estrellas y hasta granja hecha mierda voy a ayudarlo así que voy a comprar este terreno pelotudo andate de mi casa hola ¿cómo estás? espero que sí ¿quién está en charge aquí? nadie, señor esto es un país libre ahora eso no estoy muy seguro de lo que escucha estoy comprando esta tierra estoy seguro estoy seguro de que ustedes tendrán a ir a otro lugar ¿quién es esto? no estoy seguro algún chico de la ciudad de la ciudad dice que él propone esta tierra confronta a los ocupantes ¿de qué forma? gracias señor le di una moneda boludo una moneda le di y se conformaron con eso ok bien nos evitamos un problema muy fácil bueno ah que carajo boludo era eso nomás y ahora está volviendo por el banquero no no qué manera machota de sacarme un problema de arriba le tirás unos centavos hacia el piso y los locos se desenfueron bueno capaz que no ven plata desde hace mucho tiempo los locos viviendo la vida de una forma muy rústica si vinimos al banco de nuevo West Elizabeth Coe no sé qué ah chau the man with two names and no past come on in how'd you make out well let's just say there are no more squatters ok well I got your paperwork ready now you sure about buying this place it's really run down and the price isn't too great I think it would mean a lot for my wife at least mean I was listening to her ok well sign here and here te estás poniendo las cadenas de los bancos loco y desde Elizabeth no sabés de Abigail perdón no sabés un joraca de ella hace meses te estás regalando puro papeleo bancario qué hace boludo un sello la cara de yo boludo no entiende nada boludo now we own you Mr. Marston and we own Mr. Milton too and we own your property but you can buy your freedom each week eventually you will be a homeowner puede comprar su libertad cada semana you are now a real American indebted and owned by the bank joking they own me they just own your property now you can also use this line of credit for any home improvements you need to make of course I can sure be good Mr. Marston welcome to home ownership it's a beautiful thing let your wife know what to complain about just joking en realidad te lo estoy diciendo de broma pero te estoy diciendo la verdad te vas a endeudar hasta las pelotas boludo no pagas una vez te sacan la casa por más que hayas pagado hasta la penúltima cuota noo viejo de mierda el viejo borracho el viejo borracho como sigue vivo te loco no he ido straight no for real well I'm trying all these years you ain't changed a bit maybe a little bit I thought you was dead not yet well I got some things to take care not a problem I come to no you don't have to no I'm real sick John lumbago it's a slow and painful death my brother evidently my brother my brother my brother en la banda no dabas ni pie en bola y ahora ay ay como te extraño como te quiero te sigo a donde quiera dale viejo pelotudo a little pity will you ten un poco de lastima come on then alright que viejo de mierda esto va a ser un lastre este va a ser un lastre y vos tenes un caballo también como carajo lo conseguiste este vuelve a bueno volver a nuestro campamento nuestro campamento a nuestra casa en realidad ahora ya somos dueños de ella vamos a seguir la línea amarilla mientras el viejo pelotudo este nos come la oreja ya lo veo venir a ver si lo perdemos lo vemos lo vemos viejo jajaja vamos a perderlo el no sabe donde carajo estamos yendo lo perdimos lo perdimos mierda no sabe no sabe no hablando de monosílabas no te parece interesante te parece estúpida no importa como veo pues ahora donde nos vamos a ir te maldito ¡Qué hijo de mierda! ¡Oh, my lord! Ella y Jack están esperando hasta que esté preparado antes de que me acompañe aquí. ¡Los vemos! ¡Mierda, me choqué como una piedra en la conciencia! ¡Lo quiero perder y no puedo! ¡Lo quiero perder y no puedo! A ver que termine el diálogo antes de meterme en el campamento. ¡Qué carajo! ¡Dale, viejo boludo! ¡Me vas a decir a mi mamá! ¡Oh, nunca pensé que ella era una mujer inteligente! Pero, ¿sabes? Esto me hace pensar que quizá yo estaba mal. ¡No más de eso! Solo compré este lugar. Y estás feliz de que te mostrarte. Y no estoy buscando un lugar para burlar aquí. ¿Por qué de la mierda nos paramos? ¡Porque estoy escuchando lo que estás diciendo, pelotudo! ¡Dale, terminá de hablar! ¡Ah, anda a cagar, viejo de mierda vos! ¡Me cae mal este viejo, loco! Sí fue tremendo inútil dentro de nuestro campamento Cuando estábamos con Artur, loco. ¡Viejo arrastrado, loco! ¡Llegamos! ¡Boludo, este...! ¡Si habrá que hacer cosas acá adentro vos! ¡Está todo hecho mierda! ¡Se cae a pedazos de eso, boludo! ¡Es un rancho de lata! ¡Pah! ¡John! ¿Qué piensas? ¿Por qué exactamente? ¿Puedes comprar este dump? ¿Para Abigail? ¿Por qué? ¿Está un idiota? No ¿Qué piensas? No lo sé. Ella dijo que quería. ¿Lo ha visto? ¿Qué vamos a farmar aquí? ¿Rocas? ¿Nos? No tienes esperanza aquí, sin una mano inteligente en la tila. ¡Claro de eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Estás conmigo! Parece que estoy conmigo. ¡John! El agricultor. ¿Entonces? ¿Crees que soy un idiota? ¡No! Sé que eres un idiota. Lo único que hacía cuando estábamos con Artur era chupar alcohol nomás. Yo no entiendo cómo sobrevivió también con Artur cuando hacíamos los asaltes y todo eso. Epílogo parte 2. Bueno, el rancho nuestro. Bitch bla 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 bla. Ese nombre raro ahí que tiene. ¡Bueno! ¿De dónde sacó la madera? ¡Ok! A ver esto. Bueno, la tenemos delimitada por lo menos en la zona. ¿Qué onda con el bronce? A ver qué pasó. Bueno, una misión sola. Hacer la misión en un tiempo determinado. Qué evidente. No la voy a arrullar. Nunca voy a arrullar. ¿Y lo que es la casa? ¿Dónde quedó? What the fuck? Ni para acá. ¡Pará! Todas las cercas que metimos. Y hasta allá va. Tremendo... Tremenda delimitación. Bueno, poner cerca ya lo aprendimos en lo que era la granja donde trabajábamos, ¿no? Ahora. El lugar donde trabajábamos antes. ¿Qué carajo? ¿Lo abandonaste? ¿Cuándo le informaste a tu jefe de que dejabas ese trabajo? ¡Acá! ¡Los dejó retirados, blu! Ok. ¡Uy! Tenemos varias misiones. Ah no, tenemos una sola. Cartel de fugitivo que... ¡Eh! No lo voy a hacer ahora. Y esto... De vuelta a hablar con el viejo pelotudo este. ¡Oh! ¿Qué te parió? ¡Oh! ¡Qué viejo inútil! Me cae mal. ¡El uncle! ¡El tío! El tío de la banda. De la ex banda. Porque ya ahora... ¡Fa! ¡Va, boludo! Está hecho mierda. Es una casita de mierda. No sé qué vas a plantar acá, boludo. Porque no hay lugar para plantar nada. Esa tierra no creo que sea fácil de sembrar. Allá hay piedra. Hay una especie de montaña. ¿Dónde está el viejo? Viejo inútil este. ¿Qué está dentro de la casa? No lo veo. ¿Estás trabajando? Es la lombega. Ahora, si me despedimos, voy a tener un relapso. Es muy serio. ¡Get up! ¡Or get out! Oh, you can be so testy. What is it? Constipation? Guess you're my proof. I'll never quite outrun my sins. You got so sanctimonious in your old age. No wonder she left you. It's like rooming with the King James Bible. Get up! Ow! I'm getting up. Oh, no. What did I have to tell you? I went into town. Oh, I got a little drunk. Oh, shit! Well, we got to go. We got to go to Saint Denis. Charles. Charles Smith is alive, I reckon. Charles Smith alive? Really? I reckon. Unless I dream it all. And by the sound of it, not doing too good neither. What the fuck? ¿Estás juntando a toda la gente de la ex-banda, boludo? Sean, no escuches a ese viejo, boludo. Seguí tu vida tranquilo. Bueno, Charles era el indio. O sea, el que en su momento también hicimos misiones con los indios de lo que era la reserva. Yerda, boludo. Mierda, boludo Y si, porque este va a ir al salón Y se va a ir a empedar, como siempre Pelotudo, loco Lo único que sabe es conocer el fondo de una botella Pa, boludo, para un cacho Medio recorrido tengo que hacer Recién salí acá de la, de lo que era la estación Tengo que correr hasta allá arriba Bueno, el primero Vamos para ahí, tengo el caballo No creo que tenga el caballo Venimos en tren, no viene el caballo Si, tengo el caballo, si Está allá Bueno, buenísimo, para si no tengo que correr como un desaforado Vamos al primer punto, a ver si encontramos a Charles Tratamos por llegar a la cantina Pensé que era de este lado, pero es por el lado de atrás Así que voy a tener que bajarme acá Entrar por acá Permiso Está mi amigo Charles por acá Ahí subimos la resistencia de nuestro personaje, mira No sé si es por acá, boludo No tengo ni idea Yo estoy siguiendo la marca de lo que es el escenario Acá Permiso Y ahora Uy boludo, en este lugar hicimos una misión con Arthur hace un millón de años De que el tipo que estaba acá tenía esclavos en el sótano La entrada del sótano estaba por atrás de este mueble Me acuerdo perfecto, boludo ¿Tenés esclavos? ¿Qué? ¿Cómo puedo ayudarte hoy, señor? ¿Loco? ¿Seguís teniendo esclavos? Si toco el libro rojo grande Era ese libro rojo grande de ahí sobresaliendo Se abrió una puerta secreta que había acá Inclusive ven el piso ahí Está la marca como se corría el mueble Bueno, me voy, me voy Tranquilo, tranquilo, loco, tranquilo Me voy a la mierda Me dijo que estaba peleando no sé dónde carajo Así que vamos a tener que salir de acá Como si no pasara nada ¿Dónde está? Gatillé la misión ¿Dónde está? ¡Ah! Acá nomás Bueno, acá nomás Es una forma de decir porque no tengo ni idea dónde es Sí, es acá nomás No veo el hocico, no, boludo Vamos a buscar a Charles Que se ve que ahora se dedicó al boxeo No tengo ni idea, boludo A ver, mi amigo ¿Dónde se metió? Charles me caía bien No, no me puedo quejar ¿Por qué tardaste tanto, viejo pelotudo? What the fuck, boludo ¡Míralo! John? You're... You're... I'm alive So are you So's he That's uncle? What are you doing? I don't know I'm alive Uncle thought maybe He was in some sort of trouble Kind of, just... I don't know I... I'm throwing fights for a few dollars Throwing fights? Sure Then you like that? Of course not So... So... Let me go place a bet Come on Man, I thought you were dead Sure Abigail's still alive too Only... She left me Excuse me I'd like to place a bet On who? On... Myself To win Lone Wolf How much All of this Okay Funny thing I picked you for the favorite But the odds just got real good What about you, sir? Uh... Little wager on the wolf, here? Real redskin brave Eh... Apuesto si apuesto, dale Vamos a confiar en Charles Apuesto La cara del loco, mirá ¿Quién con quién? ¿Quién con quién? Pero acá no veo una mierda, boludo No veo una mierda, boludo Pará Ah, porque está hablando el presentador, boludo Me están pechando, boludo No puedo ver ¿Pero qué pelean acá? En un círculo de un metro nomás What the fuck, boludo Empieza la pelea con un disparo Ja, 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 ja Mantén presionado aquí el secundario Sobre Charles Ahí está Ahí le estamos dando ánimo Dale, Charles Rompéle la cara, boludo ¡Vale! ¡Míralo! ¡Bien, Charles! ¡Bien! ¡Uy, le rompió la cara, boludo ¡Le rompió la cara, boludo! Ja, ja, ja So it goes Here's your ship, partner If we'd just made the bed, I said we'd... So you keen on staying around here or heading off with me and uncle But, John, I haven't seen you two in years I know But right now, my sense is you just need to lie low Where? We got a little place up past Blackwater, in the high country Okay I gotta grab my baggage I booked a steamer heading upriver That's why I was pretending to throw the fight Okay, boys I'll meet you at the bridge outside, saying, I need What are you doing? Oh, just have a few urns of the room You're useless Ah, I'm a deep thinker Be quick Come on Soy un pensador, pero ¿sabes a dónde te puede meter tus pensamientos, viejo de mierda? This way Dale, boludo, si no se extiende demasiado esto, ¿qué carajo te tenés que levantar? What happened? You mean back then? Arthur helped me get out Gave me a chance to... live, I guess You know that Arthur... Sure Word got to me up north, so I went back and buried him in Miss Grimshaw I had to run If any of us had been found, we'd have... Oh, of course I understand He's where he would have wanted to be A pretty hillside, facing the evening sun He gave me his satchel, with some of his things in it Mierda, si me pase, perdón So back to what I was saying I'm... a bit of a draftman myself nowadays He was a good man As much as any of us could be Getting sick like that has to rattle a fella Rattle him or... Give him some kind of understanding What his life was really all about Yeah? Yeah? That makes sense Anyway... I heard all you were dead Or I might have come looking And me, this... And me, this... Who knows? Dead? Maybe? I'm not sure I heard all kind of things, but One thing I know He ain't around here I ain't heard nothing real in years since Well... That time Nor me And Micah I hope that bastard is dead You know he was the words that he was speaking to them agents What? Putting them on us the whole time Or... Since before I got off Sisyka They picked up Strauss The agents Made a real mess of him I heard he died in custody Never said a word Huh... I guess some folks are strong in ways you can't see Everything that happened All those deaths Micah? You look good None of us is innocent than that Dutch? Least of all But I don't think we would have had to make those calls All that mayhem If it wasn't for... We were on a very bad path And Micah Bell dragged us into the abyss Ok Obviamente que Micah era el soplón mas grande de todos Por culpa de él fue que encontraron la lavanda y toda la bola Y... He... He... He used to work for Angelo Bronte He only been here now Hey Come over here What now? Well... You go left I go right I'm three Three Bueno Divino Lo que faltaba Más quilombo Según lo que dijo Charles Estos locos trabajaban con Angelo El mafioso de... ¿Y este pelotudo acá? Ahí tenés El mafioso que llegamos a matar con Arthur Cuando estaba... Bueno, cuando estábamos con todos los chanchullos dentro de este town Vale boludo ¿Vos conducí? Bueno, yo me voy a tener que cagar a tiro con todo el mundo por lo que veo Vamos, vamos, vamos Hiya Se busca vivo o muerto Normal ¿Dónde su padre iba a conocernos? Por el borde, saliendo de la ciudad West Hold on Y nosotros compramos una propiedad boludo, estás loco Doble pistola hermano, que una ¿Ves alguna ley? No todavía Keep your eye Sandiné no es corto en la policía Ah, recuerdo eso Solo muy bien ¿Alguien? No, no veo nada boludo, dale Nos escapamos Muy claro Si nunca quiero volver Me recuerda Me recuerda Que me odio Sandiné Guido Martelli te recuerda felizmente de eso Dime un poco de gente simple Y lugares abiertos abiertos Están muy buenos Vamos Vamos a ir para casa A casa Dice el otro tarado Este loco ya se auto invitó a nuestro rancho Que viejo inútil Bueno, llegamos al rancho y la dejamos por acá Vamos arriba che, que si no Volvemos a los episodios largos como pedo de víbora ¿O qué la parió? No sé, se están reencontrando todos Todos los de la banda boludo Encontramos al viejo Al tío mejor dicho A Charles Lo único que falta es que encontremos a Dutch Pero probablemente lo hagamos en el próximo episodio Encontramos a Saddle Que ya nos contactó en el episodio pasado ¡Qué viaje! Muy bien, ganándose la vida Como si no pasara nada ¡Perfecto! Bueno, ya tenemos alguna que otra cosa dentro de nuestro campamento ¿Qué la parió? ¡Bronce de acá a la luna! ¡Qué carajo! Sí, está dos misiones Como siempre ¡Como siempre! Normal Situación de que siempre tenemos dos Hacemos ninguna misión dentro de lo que es Adentro de la misión O sea, los enchilmenes internos, digamos ¡Tenemos nuestro rancho acá! ¡Todos contentos! Y para el próximo episodio ¿Qué misiones tenemos? A ver, vamos a chumear Tenemos dos Una Uy, con Blackwater ¿Con quién? ¿Con Saddle dentro de Blackwater? Bueno, se vino de Valentina a Blackwater Y después con el tío dentro de nuestro campamento Que... ¡Qué viejo inútil, loco! ¡Qué viejo inútil! ¡Vamos a bajarla por acá, gente! Vamos a guardar la partida Que siempre he volvido Después... Tengo que repetir todas las misiones de vuelta Porque el pica es un pelotudo ahora Se olvida de guardar las partidas ¡Gente, la vamos a bajar por acá! Misiones de reencuentro Que tuvimos en el día de hoy Con Charly, con el tío Y con Saddle Reconocimos o reencontramos con tres De nuestra ex banda de Dutch Veremos qué sucede para los próximos episodios Que como siempre digo En lo que es esta serie No sé cuánto le queda a este epílogo No tengo ni la más remota idea Veremos qué sucede Si les gustó el episodio de hoy